¿Y ya quieres saber cómo estuvo la cita de la bebé Chita y Brian? Aquí tenemos todo lo que pasó. Hola. Llevo una hora aquí, te dije. Se me pasó tantito. ¿Y ya te anotó? No, está bien, una vez está bien, dos veces está bien, dos veces está bien. Ya la cinta ya necesito un perdóname. ¿Todo eso pasó? Pues no mucho, ¿sí? Es que se me hizo un poquís tarde y como una hora, una horita pequeña. Una hora es mucho. Y se enojó, pero es que yo tenía que ir a mi facial, bebé. Pues, ¿qué? O sea, la quieren guapas. Primero la belleza. La quieren guapas, pero pues, o sea, ¿cómo? La belleza cuesta. La belleza cuesta. Brian. Y me ha costado. Y entonces, bebé Chita, ¿qué tenemos aquí con Brian? Eh, yo quisiera otra cita. ¿Tú estás como, como? Pues no tuvimos cita. No fue cita como tal. No, bueno, pues entonces. Les damos otra cita, pero encadenados para que no haya problemas de horarios y cosas así, ¿no? Está bien para que... Pero a ver, espérase poquito. Bueno. Encadenado, eres encadenado, encadenado, encadenado. Encadenado. Los voy a ir encadenando. Oiga, tú encadénalos, Adrián. Yo los voy a ir encadenando. Pero, pues, yo quiero saber qué es lo que va a suceder después con un videíto que hay por ahí. Con Oscar, ¿no? Bebé Chita. ¿Quieres algo que decir? ¿Cuál? ¿Un video que hay con Oscar? ¿Con Oski? ¿Él? ¿Sí? Con ese Oski. ¿Tú tampoco sabes de qué se trata? Yo no me acuerdo. Ay, mira, ¿qué caso? ¿Ninguno de los dos se acuerdan? No, él dice que se imagina. Ah, ¿tú sí te imaginas? Bueno, pues, bueno, más tarde lo veremos, señores. Y espero, espero que no tenga que quitarles las cadenas más tarde. Pues, bueno, vámonos, muchachitos. No es cierto, bebé. No es cierto. Ay, la cara de Brian. Uy, la cara. ¿Qué va a suceder ahí? Pues, más adelante vamos a tener ese video porque acaba de llegar a la redacción. Susi Heredia Misu, novia fugitiva de este programa. Muéstranos ese video, ¿no? De Oscar y Bebé Chita. ¿Lo tienes en tus manos? Ay, sí, esa Bebé Chita, de veras. Mira nada más qué cachondeos se traen aquí. Carmen, peligrosamente cerca estos muchachos. Aquí está. Daniela ahí está queriendo, pues, coquetear, besarlo. Oscar, yo no veo que tampoco ponga mucha resistencia. Y mira, ahí va Daniela otra vez. Y la boquita le para la trompita. Oscar como que se quita, pero luego se deja, pero luego se acerca. Pero, ay, mira, no, ¿qué me estás haciendo? ¿Qué me está gustando tanto? Así es, Carmen. Ese juego está muy peligroso, ¿no? ¿Cuándo fue eso, Bebé Chita, Oscar? Hoy. Porque tú traes el mismo vestido. No, ya fue mucho. No, traes el mismo vestido, Bebé Chita. Y Oscar, tú traías otra playera o camisa. Fue antes de hoy, sí, digo, de Brian. Y fue hace rato. ¿Cuándo fue? Hace rato. Hace rato. ¿Y de qué se trata ese jugueteo? Pues... ¿Por qué querías besarlo, Bebé Chita? No, no lo quería besarlo, lo estaba saludando. O sea... Yo creo que Daniela siempre regresa donde la tratan bien. O sea, fue un beso de Amigui Soli, Amigui del Bosque. Amigui del Bosque. Oscar nada más tiene una amiguita del Bosque. Pues soy otra amiguita del Bosque. Pues yo creo que Daniela siempre regresa donde la tratan bien. Tú y Brian saben que ahí no hay nada perfectamente. No es cierto, no es cierto. Y por eso tú me buscas aún. No, Brian, no es cierto. ¿Y entonces por qué están saliendo Daniela y Brian? Ya no sé qué pensar. Seguimos con esa cita. Ya la verdad, ya no quiero... Quiero que me quiten la cadena, por favor. ¡No! Por favor, la voy a quitar. Ven, se los dije, muchachos, se los dije. Brian, ¿ya no quieres la cita? ¡Bebé! Pero fue de Amiguis. Dani. Bebé fue de Amiguis. Pues de Amiguis le voy a tener que quitar la cadena, mi querida Dani. Brian, ya no quiero una cita contigo, Daniela. ¡Bebé! ¡Bebé! Brian. Brian, Brian. Brian. Déjame quitarte la cadena. Mande. Bebesita, por favor. ¿Abandonas esta cita? Sí, Carmen. No, no, bebé. Mi pregunta es... ¿Tú quieres regresar? ¿Acaso como amoroso? No, 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 no quiere. Daniela, déjalo, por favor, déjalo. ¡Déjalo, que él conteste! Pero yo sé que no quiere. Daniela, ¿puedes dejarle un segundo, por favor? Sí, sí quiero. ¡No quiere! ¿Ves? Te lo dije, te lo dije. Te lo dije, él solo te estaba utilizando para regresar. Y el lunes espero te vayas, Oscar, porque tú ya... Solamente te quería padecer, Daniela. ¿Tienes 20 amores? ¿Tienes 20 amores, por favor? Te lo dije, te lo dije, todos lo sabíamos. Si en verdad te quisiera, no hubiera estado tan rápido para regresar. Ya, déjale calentar la banca, por favor. Te lo dije, Daniela, tú lo sabías, tú lo sabías. Nada se estaba utilizando. Ojalá te vayas a dar las pruebas. Eso era lo que él quería. Qué coincidencia, ¿no? Bueno, pues Brian regresa como amoroso y no contigo, Daniela. Ya no hay cinta contigo. Regresa como amoroso a buscar el amor. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. Suscríbanse. ¿Qué hay con Oscar? ¿Con Oski? ¿Él? ¿Sí? Con ese Oski. ¿Tú tampoco sabes de qué se trata? Yo no me acuerdo. Ay, mira qué caso. Ninguno de los dos se acuerda. No, dice que se imagina. Ah, tú sí te imaginas. Bueno, pues bueno, más tarde lo veremos, señores. Y espero, espero que no tenga que quitarle las cadenas más tarde. Pues bueno, vámonos, muchachitos. No es cierto, bebé. No es cierto. Ay, la cara de Brian. Uy, la cara. ¿Qué va a suceder ahí? Pues más adelante vamos a tener ese video porque acaba de llegar a la redacción. Susi Heredia Misu, novia fugitiva de este programa. Muéstranos ese video, ¿no? De Oscar y Bebeshita. ¿Lo tienes en tus manos? Ay, sí, esa Bebeshita de veras. Mira nada más qué cachondeos se traen aquí. Carmen, peligrosamente cerca estos muchachos. Aquí está. Daniela siempre regresa donde la tratan bien. O sea, fue un beso de Amigui, Soli, Amigui del Bosque. Amigui del Bosque. Oscar nada más tiene una amiguita del bosque. Pues soy otra amiguita del bosque. Pues yo creo que Daniela siempre regresa donde la tratan bien. Tú y Brian saben que ahí no hay nada perfectamente. No es cierto, no es cierto. Por eso tú me buscas aún. No, Brian, no es cierto. Entonces, ¿por qué están saliendo Daniela y Brian? Ya no sé qué pensar. Seguimos con esa cita. Yo la verdad ya no quiero, quiero que me quiten la cadena, por favor. ¡No! Por favor, ¿me pueden quitar? No, no, no. Ven, se los dije, muchachos, se los dije. Brian, ¿ya no quieres la cita? ¡Bebé! Pero fue de Amiguis. ¿Dani? Fue de Amiguis. Pues de Amiguis le voy a tener que quitar la cadena, mi querida Dani. Brian ya no quiere una cita contigo, Daniela. Quiero la belleza. La quieren guapas, pero pues, o sea, ¿cómo? La belleza cuesta. La belleza cuesta. Brian. Y me ha costado. Y entonces, bebesita, ¿qué tenemos aquí con Brian? Eh, yo quisiera otra cita. ¡Oh! ¿Tú estás como, como... Pues no tuvimos cita, que llevo tarde. No fue cita como tal. No, bueno, pues entonces les damos otra cita, pero encadenados para que no haya problemas de horarios y cosas así, ¿no? Está bien, para que no se... Pero a ver, espérese poquito. Bueno. Encadenados. Encadenados. Los voy a ir encadenando. Oiga, tú encadénalos, Adrián. Yo los voy a ir encadenando. Pero, pues, yo quiero saber qué es lo que va a suceder después con un videíto que hay por ahí. Con Oscar, ¿no? Bebesita. ¿Quieres algo que decir? ¿Cuál? ¿Un video? ¿Ya quieres saber cómo estuvo la cita de la bebesita y Brian? Aquí tenemos todo lo que pasó. Hola. Yo una hora aquí, te dije. Se me pasó tantito. Y ya te enojó. No, está bien, una vez está bien, otra vez está bien, otra vez está bien, otra vez está bien. Ya la cinta, ya, ya necesito, perdóname. Todo eso pasó, pues, no mucho, ¿sí? Es que se me hizo un poquís tarde y como una hora, ahorita, una horita pequeña. Una hora es mucho. Y se enojó, pero es que yo tenía que ir a mi facial, bebé. Pues, ¿qué? O sea, la que... Briela ahí está queriendo, pues, coquetear, besarlo. Oscar, yo no veo que tampoco ponga mucha resistencia. Y mira, ahí va Daniela otra vez. Y la boquita le para la trompita. Oscar, como que se quita, pero luego se deja, pero luego se acerca. Pero, ay, mira, no, ¿qué me estás haciendo? ¿Qué me está gustando tanto? Así es, Carmen. Ese juego está muy peligroso, ¿no? ¿Cuándo fue eso, bebesita, Oscar? Hoy. Porque tú traes el mismo vestido. No, ya fue mucho. No, traes el mismo vestido, bebesita. Y Oscar, tú traías otra playera o camisa. Fue antes de hoy, sí, digo, de Brian. Y fue hace rato. ¿Cuándo fue? Hace rato. Hace rato. Ay. ¿Y de qué se trata ese jugueteo? Pues... ¿Por qué querías besarlo, bebesita? No. No lo quería besarlo, estaba saludando. O sea... Yo creo que... Daniela...